Es molesta, parece que... o discrimina y no es así. El programa de Bailanta tiene un rating fenomenal, quiere decir que hay mucha gente, muchísima gente que le gusta y que lo baila. Aparte es muy sana, yo pienso que es muy entendible, que la gente comprende, entiende, y por eso está muy de moda. ¿En qué contexto lo dijiste, Omar? Que no me acuerdo. ¿De qué estábamos hablando cuando dijiste que la Bailanta era...? Yo dije que el rock, de alguna manera, tiene un sentido pedagógico, y de alguna manera los chicos, cuando comienzan a escuchar rock, se van formando intelectualmente, comienzan a tener una actitud frente a lo real, y de alguna manera tienen una empatía frente a esa realidad, y les sirve, yo diría, políticamente. A ver, espérate. Una vez salió una nota de Leonardo Fabio, donde decía que el rock era la nueva política, y además lo comparé con que la gente cree más en los músicos... Ah, sí, ahora me acuerdo. ...que en los políticos. En los políticos, espérate, está bien. Y acá te están diciendo que nunca subió en escenario... El señor no sabe exactamente lo que es sentir, estar arriba de un escenario, en la Bailanta, precisamente, donde toda esa gente maravillosa que se reúne, te brinda lo mejor, la mejor onda, y es como que se desenchufa de todos los problemas cotidianos que hay en el país, político, económico... El rock, ¿cómo lo ves? Es como una terapia. En cambio el rock, a mí, por ejemplo, me estresa, me pone nerviosa. Sí, él dice que es pedagógico, creo que dijo. Yo creo que hay que respetar el gusto de la gente y no discriminar de esa manera. Ahora te doy. No, no es una discriminación. No es una discriminación. Yo creo que... Una palabra sobre el cemento, a ver. Una palabra sobre el cemento. Quiero que me explique el señor... Ahí están los señores de seguridad. Quiero que me explique el señor... No, acá están los señores de seguridad. ¿Dónde está la salida de emergencia del cemento? Ningún lugar de Buenos Aires... La externa únicamente. Señora, dígame, ¿un solo lugar de Buenos Aires que tenga una puerta de 3 metros y medio como la de cemento para salir y que abra hacia afuera? ¿Y por el fondo no hay? Tiene que ser hacia adelante, señora. Las bailantas tienen... Todos los lugares tienen hacia adelante. Las bailantas tienen salida. Cemento no tiene, señor. Bueno, señora. Hacia adelante, una meta de 3 metros y medio. Cuando cerramos, abrimos la puerta. Pregúntenle a la gente de seguridad. 2.000 personas. 2.000 personas. ¿Pueden salir por ahí? Pero por supuesto, señora. Hace 15 años que estamos aquí. Pero nos trataste de boludos, de cuadrados. Dijiste que no... O sea, es que era algo... La bailanta no es un tema preocupante. Pero faltaste el respeto a la gente. No estoy faltando. Sí, sí, sí. Entonces yo te pido... Lo que es la tinta falta es el respeto a su público. No, 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 no. Pero el público somos nosotros. Tiene que haber un compromiso. Tiene que haber un compromiso. Y además tiene que haber un compromiso. Escuchame, atendeme un poquito a mí. Yo creo que tu música... No, mi música no. Es respeto. Pero me estás hablando de nombres. Decime, me nombraste. Los violadores. De nombrame el otro nombre. Cadillac. Nombrame lo que me dijiste. Cadillac, vavasónicos. No los conoce nadie, hermano. Vos tenés un boliche que ahí los respeta. Escuchame, si a vos te lo clausuraron, lo lamento. Escuchame. Pero vos no podés ofender a toda la gente. Escuchame, en cada ciudad... Es una opinión, no ofendo a nadie. Es una opinión, pero le estás hablando a 10 millones de personas. No, tanta gente no. Donde hay chicos, sí, sí, este programa sí llega. Tanta gente no hay. Bueno, sí, escuchame. Vos bailás bailanta. Yo bailo bailanta y tengo miles de testigos. E inclusive acá mismo te puedo decir. Estás actuando, estás actuando. No, 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 estoy actuando porque estás tenso. Estás tenso. No, 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 vos estás actuando. Encima, vos me querés tomar de boludo. Encima, me querés tomar de boludo. Estás actuando. No, no, y vos habrás tomado algo que te mantiene muy normal. Mirá, no tomo nada de alcohol, no fumo. Mirá, es un problema tuyo. Entonces yo te diría que por favor bajés y le pidas disculpas a toda la gente que con tus palabras heristes a todo el mundo. No, no, hay gente que tiene que tener cada uno... Entonces yo creo que vos como cabeza de ese boliche, escuchame, vos como cabeza de ese boliche largás semejante opinión para toda la gente, yo creo que lo que vos menos merecés es bajar y no. Tiene que haber un compromiso del artista. Yo te digo lo siguiente. Yo apoyo el compromiso de un artista. No, 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 vos apoyás una música minoritaria y querés que tengas tan soberbio. Apoyo el teatro underground. No los conocemos. Vos no vas al teatro roca. Yo soy pueblo, hermano. Vos al teatro de San Martín. No me interesa. Y si hubiese ido al teatro de San Martín. ¡No sos pueblo! ¡No me interesa, hermano! Vos no vas al teatro de San Martín. ¿Vos no conoces? ¿Sos profesional? No, soy artista. Yo soy un artista. Entonces, acá hay profesionales, hay abogados, escuchame, hay abogados. Y hay distintos profesionales que van a la bailanta y vos ni siquiera los tobillos. Mirá la facha que tenés. Pero vos mirá la facha que tenés. La cámara no lo puede mostrar. Y vos venís a criticar a la gente que quizás en alpargata o de traje va a bailar algo que siente. ¡Denigrás a la gente! No, no, vos estás denigrando. Preguntá abajo quién denigra a quién. Nadie va con alpargata. Vos tenés una imagen de... Hacé una cosa. Tenés una imagen de... Hacé algo. Hacé algo. No, no, no importa. No soy un pendejo. No la vayas de pendejo porque vos vistiéndote así no sos pendejo. Tengo 43 años. Entonces, hace una convocatoria de tu música por un lado y la bailanta por el otro y vamos a ver qué sucede. Estoy diciendo... Mirá, la Mona Jiménez tocó en cemento. Es un sentimiento. La Mona Jiménez tocó en cemento. Mucha suerte. La Mona Jiménez tocó en cemento. Así que, perdoname, yo no... Pero hoy te cerraron en una burbuja, hermano. Vos, antes de hablar, tenés que interiorizarte sobre el tema. Estás diciendo que de repente... Te digo que me interiorizo y conozco de... No, no te interiorizás para nada. No, no te interiorizás para nada. La mayoría de la gente que estamos acá. Creeme que si lo conozco es de grupos y yo sé cuando un artista tiene un compromiso con su sociedad culturalmente y con el público que tiene ahí. Y creeme que dice Teanto Underground, conozco todos los espectáculos que hay en la calle Corrientes, me la paso viendo películas que no va de nadie, vi a Herzog hace 10 años atrás cuando nadie lo conocía, vi a Fassbinder cuando no lo conocía. Me preocupo por lo que pasa en este país, generé cosas en este país y pienso que la cultura tiene que ser de este país. La bailanta se tiene que preocupar, tiene que haber un compromiso intelectual por parte de los artistas que tienen que ver con la bailanta. Primero, se tiene que comprometer, tienen que formarse intelectualmente, no solamente decir un escenario. ¿Qué intelectualmente? ¿Qué intelectualmente? ¿No sabés lo que nos lleva a nosotros preparar la música y todo? Se tienen que prepararse intelectualmente. Mira Madonna, Madonna baila, canta, hizo danza. Te voy a explicar, ya mandaste el mensaje político, ya está el mensaje político, me acabé de bajar y mandaste el mensaje político. Si el trasfondo es tuyo, preocupate por la gente que va a tu lugar a bailar, a tu lugar a bailar y de acá, a ver espectáculos, preocupate por eso, porque si vamos a explorar todo lo que vos, el mensaje político que vos estás dando, gracias a Dios, la bailanta nunca se va a acabar y ustedes no van a existir. A pesar de tu mensaje político. Tiene que existir la bailanta, yo no estoy en contra de la bailanta. Así como la salsa se preocupó por las letras, yo diría que se preocupen por los temas de amor que sean complejos, que hablen de una sociedad y de gente real. Pero nene, si vos no escuchás nada. Nene, nene, no conoces a nadie, no podés opinar. Escuchame, yo conozco. No podés opinar. Perdóname, veo televisión los programas que tienen que ver con la bailanta. Si vos nunca fuiste una bailante, no podés opinar, no sabés quién existe. Yo te digo, yo conozco, conozco música y en mi caso tengo compas, en mi casa escucho compas que tienen que ver con la bailanta. Me parece más interesante lo que hacen Cadillac con la música, que es una música en la cual toma elementos latinos y de la bailanta y los recrea. Me parece muy interesante lo que hacen Cadillac. Matador es un tema bárbaro que significó socialmente muchas cosas. El matador, no, me parece que es interesante. Pero claro que los conozco. Mirá, la bailanta nace, los músicos vienen del heavy metal. Si vos lo ves, el estilo y el pelo largo y el representante, perdóname, el representante de Rata Blanca en este momento es representante. Mirá, vos te la das mucho de intelectual, pero yo conozco muchísimos intelectuales como vos que realmente dicen que no le gusta la bailanta y sin embargo a escondidas lo bailan y lo disfrutas. Mirá, me encanta, perdóname, me encanta ir a bailar música divertida. Pero por ejemplo, la música brasileña... Te digo algo, por favor, escúchame, largaste el mensaje. Mirá la música brasileña. Te digo, lo que me dejabas de decir vos con tus espectáculos, me di a la pauta que por qué no existen, por qué ustedes son minoría, por qué no existen. Eso a pesar de que viniste a promocionar cemento, a pesar de tu mensaje promocionando todos esos músicos que los respeto pero no los conozco, no los conozco, pero ¿sabés qué me queda la tranquilidad? Tenés que respetar a los artistas. Ojalá, ojalá que la bailanta tenga enemigos como vos para que se den cuenta que la bailanta jamás va a desaparecer. Ahí tenés el pueblo abajo. Enfóquenlo. Es un sentimiento popular. No estoy hablando de eso. No simplifiques porque te conviene. Ahí está. Vos no podés... Yo creo que la gente tiene que haber lugares... Vos no podés descubrir sobre un sentimiento popular. Mirá, no bajaste. ¿Sabés por qué no bajaste? Mirá, soy la persona menos discriminatoria que hay en la Argentina. ¿Y por qué no bajás? Preguntale a la gente de seguridad cómo tratamos a cualquier tipo de público. Pero bajás. Sos el único que ha pedido a estar solo. ¿Cuál es tu mística de bajar? Para que lo comentes con la gente y cada uno de tu punto de vista. Estoy hablando. ¿Pero qué hablaste? Nada hablaste. ¿Sabés qué? Nadie te entendió nada. Hiciste tanta mezcolanza de palabras que sos un lírico. Sos un soñador. Soy un artista, por supuesto. Sos un loco. Mirá, Mauro, contale cómo nos conocimos para que se entienda de alguna manera. ¿Cómo nos conocimos? Contá cómo nos conocimos, Mauro. Nosotros nos conocimos en ATC a través de una pelea feroz en cámara. Exacto. ¿Y qué quiere decir eso? No, quiero decir que la relación con vos nació de un hecho artístico. Yo la charla que tuve con vos lo tomé como un hecho estético. No lo pensé... Para mí esto mismo es un hecho estético. Un hecho artístico violento. Un hecho artístico muy violento. Te desorienté, Mauro, porque vos en ese momento no eras tan canchero como ahora. ¿Cómo? ¿De acuerdo que te desorienté? Yo soy villo que hay... ¿A mí? ¿Vos desorientarme a mí? En esa época sí, ese día sí. A mí me desorienta el que yo quiero. No pensaste... Sí. No pensaste, Anderón. Omar, no tientes al diablo, Omar. Bueno, no te tiento, no te tiento. No te tiento.